Ruiz Silva, Dani Martín, segundo portero, y Fran Vieites, el guardameta del Betis Deportivo, que ha entrado también en esa lista de 22 convocados, que hacía pública en la jornada de ayer Manuel Pellegrini, después de los porteros, ya saben, nuestros jugadores, justo media hora antes del inicio del partido, calentamiento que van a poder seguir en directo aquí en Betis Televisión. Enseguida vamos con el once del Elche, el once del rival, el equipo de Matching, pero antes, desde el otro lado del Atlántico, nos llega, como siempre, el informe Botello. Analizamos el juego del rival con la firma de nuestro querido Jesús Botello. ¿Qué tal, Isidro? Pues sí, muy buenas. De nuevo en este informe Botello, desde Florida, en la concentración del Gotham, para hablar del rival, en este caso, del Elche, un Elche de Matching, en dos aspectos. Su última derrota y su última victoria. Interesante este Elche de Matching, un entrenador que recordarán los espectadores, ya en el Girona, lo hizo desde un sistema de tres centrales, y es a lo que hoy se enfrenta el equipo de Pellegrini. Y como siempre lo hacemos desde tres aspectos, estilos, datos y algún jugador diferencial. Interesante en este Elche, el que conjuga juventud con veteranía. Y aquí aparecen nombres propios como Kler, Carlos Kler, ya un reconocido carrilero interior en la banda izquierda, que pasó por Levante, Osasuna, Español, Girona, Sabadell, en definitiva, un futbolista de mucha experiencia, de 30 años, mucha altura y que tiene muy, muy buen centro en carrera. Otro nombre propio, Gumbau, Gerard Gumbau, ya traído aquí a colación el informe Botello en etapas anteriores. También en el Girona, se repiten ese tipo de patrones de futbolistas que coinciden con entrenadores. También en Leganés y en Barcelona, en definitiva, un equipo muy consolidado en el centro del campo, con nombres propios como Omar Mascarell. Atento a este potente centrocampista, con pasado en Alemania, también en el Sporting, cantera del Real Madrid, un futbolista muy técnico y también, sobre todo, de ida y vuelta en las distintas áreas. Y, en definitiva, un Elche que, en los partidos que ha entrenado Machín, se ve perfectamente en la radiografía, intenta tener ese orden, ese control, sorprendiendo a todo un Villarreal. 3 a 1. Un resultado magnífico para la escuadra de Machín, con un Peremilla en modo delantero total, con dos dianas. Y este dato, seguro que llama la atención a todos los espectadores. Entonces, 27,7% de posesión del Elche, contra un 72,3%, rematando más el equipo de Machín. Un equipo, en definitiva, tácticamente muy ordenado, que quiere las bandas con profundidad y en el centro del campo une fuerza y llegada. Y nada más, Isidro. Deseando que empiece este partido. Y aprovecho, como siempre, para mandar un saludo a todos esos béticos que nos ven desde la Peña Bética de la Rinconada. Gracias, Botello. Se adelanta usted con el momento saludo. A vuelta de pausa, en la segunda parte de esta previa, saludaremos, como Dios manda, también aquí en la previa de este partido. Advertí a Botello, que sí, que llega prácticamente desahuciado el Elche, pero ojito al equipo de Machín.